Osito de felpa Juguetes de mi hijo De mi chiquitito Que una madrugada Te llevo el señor Al verte tan solo Al verte tan solo Creerás un sueño Creerás un sueño Que tu fiel amigo Ya se haya ido Para no volver Tus ojos de vidrio No saben del llanto Del amargo llanto Que prendió en mis ojos Desde que se fue Osito de felpa Yo sé que lo extraña Dame tus manitas Yo que fui su padre Tu amigo seré Tus ojos de vidrio No saben del llanto Del amargo llanto Del amargo llanto Que prendió en mis ojos Desde que se fue Osito de felpa Osito de felpa Osito de felpa Yo sé que lo extraña Dame tus manos Dame tus manitas Yo que fui su padre Tu amigo seré No saben del llanto No saben del llanto No saben del llanto No saben del llanto Nemo el llanto De que se fue